William Chang Tsung Ping o mejor conocido como William Chang es un diseñador de producción y director de arte nacido el 12 de noviembre de 1953 en la ciudad capital de Hong Kong, China comenzó sus estudios en la aclamada y famosa Escuela de Artes de Vancouver, Canadá o mejor conocido como la Vancouver School of Arts William se desarrolló en la carrera de cine y artes visuales se conoce que en 1976 regresó a Hong Kong y al regresar a Hong Kong, William, como cualquier otro joven que está iniciando la industria comenzó a involucrarse en actividades dentro de la industria como asistente de dirección de arte o simplemente asistente de director al estar en diferentes trabajos, William obtendría su primer crédito como diseñador de producción en la cinta de Patrick Tam de 1981, Love Massacre así Chang comenzaría a ganarse reconocimiento y el respeto de varios directores más de la época siendo uno de estos el famosísimo y aclamado director Wong Kar Wai a mediados de los años 80 ellos dos entrelazarían una gran amistad se volverían uña y mugre gracias a esto comenzaría uno de los más famosísimos dúos en el cine de China ya que Chang se volvería la mano derecha de todos los proyectos de Wong Kar Wai Chang es conocido como una persona muy introvertida, modesta y callada a diferencia de Wong Kar Wai, a Chang no le gusta o no es muy presente en las entrevistas que se hacen desde entonces el dúo de William y Wong Kar ha hecho de las mejores películas de la historia de China ahora una recopilación de ellas Happy Together de Wong Kar Wai, 1998 Days of Being Wild, donde Chang fungió como diseñador de producción, director de arte, edición y vestuario y llegando al año 2000 donde Wong Kar Wai y Chang se habían colocado como uno de los dúos más famosos y más importantes en la historia del cine llega In The Mood For Love del año 2000 donde Chang funcionó como diseñador de producción, director de arte y de vestuario ganando así tres premios por la película In The Mood For Love siendo estos el premio mejor director de arte por el Hong Kong Film Awards el mejor vestuario y maquillaje por el Hong Kong Film Awards y por tercera vez también mejor edición y montaje por el Hong Kong Film Awards y desde entonces William Chang ha sido ganador de varios premios del Hong Kong Film Awards desde A Tears Go By, Chong King Express Fallen Angels ganando el premio mejor edición y montaje por el Golden Horse Film Festival también ganando el premio mejor vestuario igualmente por el Golden Horse Film Festival y el Hong Kong Film Festival siendo su último gran proyecto de Grandmaster del año 2014 William Chang nos ha enseñado muchas cosas a través de su carrera nos ha enseñado que no es necesario trabajar en proyectos grandes para tener éxito no es necesario trabajar en Hollywood para ser reconocido pero sobre todo calmado y paciente nací aquí, crecí aquí, me encanta aquí siempre pienso que este es mi lugar es fácil ir a cualquier parte desde aquí por vacaciones o por trabajo no tengo que vivir en otro lugar me gusta Hong Kong tal y como es tan caótico William Chang entrevista a West East